Llovía, el agua salpicaba mi piel, pernoctaba con el humo invadiendo mi cara, dejando la mente en blanco con cada calada y volviendo tu rostro a mí al llegar el fin. Te recuerdo, pero no te echo de menos, te añoro, pero no te extraño, no te he querido, pero sí te necesito, no a mi lado, pero sí lo más lejos, cerca de ti.